Hola chicos, aquí Nacho, el día de hoy les traigo una sección que había estado perdida en el olvido hace mucho tiempo Hasta que me encontré con... Flavia Perdón Atanasiu Flavia Hortensia Constanzo ¿Atanasiu es tu apellido? Sí Igual que en Japón, ¿no? Sí ¿Y por qué? Y le ofreci venir a hacer el reto de los idiomas Ella es rumana por si no sabían De Rumania Acá les voy a dejar un mapa de dónde está Rumania Porque yo voy a saber dónde está Rumania cuando esté editando el video Comenzamos en 3, 2, 1 Kachipun Yo parto Ok Afos Afos Blana Afos Blana Se puede decir marfa o betón Blana, marfa o... Espera, espera, afos Afos es como fue Y betón era cemento Entonces yo puedo decir fue cemento ¿Estuvo cemento? Sí ¿Fue una carga? ¿Fue un cemento? Oh, sí ¿Una expresión para decir que algo fue muy difícil? No, al contrario Y por ejemplo si yo veo un accidente, un atropello en la calle puedo decir afos... Betón Si no tienes simpatía, sí Ah, ya, es como su goi Sí Bueno, ya, ok, perfecto Mano de guagua Ah, es como mano de oro o algo así, ¿no? Que me... que ayuda mucho, ¿no? Es muy generoso, ¿no? Creo que te estás enfocando mal, chiquilla Un mano de guagua es lo opuesto Es una persona muy... Ah, que no da Habana Que no da Mucha caña Es que no sé qué es una guagua Un bebé Ah Ah, no sabe lo que es mi guagua, concha Si yo digo nueve, diez, once Ah, chupalo entonces Jajaja, muy bien Bulán Sí Bulán Ah... Bulán Estoy pensando en que puede ser buena suerte No, no estoy pensando en nada más Es como tener buena suerte Sí Vamos, concha Vámonos con... Encañado Encañado Yo puedo estar encañado Con la culpa Suena el teléfono Aló Oye, que querés salir conmigo, vamos a ir a la playa No, estoy con caña, chao Enfermedad No, no es una enfermedad, es más una consecuencia Paja No Algo externo te causa la caña Sin dinero No, 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 no Frustración Puedo haber tenido caña porque el día anterior salí Ah, gracias Es que... Cuando te duele la cabeza después de haber bebido demasiado Pero el puño Eso, perfecto Kawaii Chumpalak Chumpalak Cuando te bromas de alguien que... Cuando te burlas de alguien que... Como tonto Ay, te lo... Gracias Todo lo que uno da vuelve Sí, sí Chumpalak es tonto Sí Apitutado 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 Viene de pituto Tiene que ver con algo que es como ser estúpido o algo así No, no, para nada Si tengo muchos pitutos, aún siendo estúpido puedo lograr cosas Ah, relaciones Como conexiones Porque estoy regalando los puntos de nada Eh... Eh... Esh... 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 Es como algo muy bueno Mucho bueno Mucho bueno Mucho bueno Muy bien Ah... Barça Barça Barusa 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 O Chinchi no está es que no anda yo Dio cringe Generalmente es algo negativo También se dice Barzúo De mierda Pero lo describe Por supuesto que es de mierda Es una actitud específica que te transforma en Barça Un amigo tuyo incluso puede ser alguien Barça Que te está abusando Ah... Si, si, casi, casi Muy cerca Aprovechador Si, es alguien aprovechador Alguien Barça Bitch, por favor Jez Part Jez Part Jez Part Si lo pusiste con exclamación Si Es como un llamado de atención a alguien o no? Si Un tipo de... Persona que no... Como lo digo sin decirlo Oye Kakat Una persona que tiene un nivel muy alto de autocontrol El opuesto de una persona Con mucho autocontrol Dice Jez Part Igualmente Eh... Irresponsable? Si Eso Que mierda Que... Estaba pensando Su cara es lo mejor Si Ah... Viejo verde Viejo verde Viejo verde Tengo una muy buena intuición Intuición Sobre esto Viejo verde Es que significa acaso Conducen Harleys Y... Aún se creen muy jóvenes Aunque... No, no, no Sabes como... Ay que mierda! Sabes como se llama eso? Rolosaurio O también se llama Coco Legrand Acá en Chile Coco Legrand Si Yo creo que verde en este sentido Tiene que ver con la inmadurez Aún disfruta la vida y todo No, no, no Es algo negativo ser un viejo verde Pedofilo Pedofilo? Un viejo verde puede ser un pedofilo Pero no todos los viejos verdes son pedofilos Un hombre Demasiado... Con demasiado deseo sexual Por niñas o niños más jóvenes Pero eso es pedofilia Pero no necesariamente es pedofilia Yo puedo ser un viejo verde Que tengo 70 años Y ando... Mirando Gritándole cosas A niñas de 25 24 Pero buen intento Malesh Malesh Malesh? Malesh? Suena muy gitano Malesh? Es una forma... Te gusta el pene? Algo así? Malesh? Todo tiene que ver con el pene? Estudiando psicología de esa forma, sí Pero no De hecho, el verbo es Lash Malesh Y es una forma de decir a alguien cuando te molesta Que... es que... Cuando te molesta... Cuando alguien te molesta uno le dice Malesh Malesh? Con ese tipo de... Malesh? Corta tu huele Corta tu huele Algo así, no? No Que tú sabes que esa persona no está hablando en serio O que... Me estáis hueleando? Sí Malesh? Me estáis hueleando? No Me rindo No lo sé Es que... déjame en paz Era eso nomás? Sí! Déjame en paz Cuando una persona te molesta Malesh? Malesh? Y te vas Y el caca? Puedes decirlo Lo puedo gritar cuando cierro de portazos, no? Malesh? Me voy caca! Chorro 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 No viene de chorizo, no? De hecho tiene dos significados choro Hay uno que no te quiero contar en este video Pero igual te lo voy a contar en este video después Tiene algo que ver con lo que... Tú sabes lo que es un choro? No Alguien tiene una foto de un choro? Un buen choro? Para mostrarles Eso es un choro Es un choro Una vagina Una qué? Vagina Es uno de los significados Pero ese es el que no quería decirte Ese loco es el más choro de toda la población No, no entiendo Y siempre se pelean todos por ser el más choro de todos los choros Masculino Igual una mujer puede ser chora O sea... O te puede picar la ch**a Pero eso es muy ordinario Es muy ordinario Nunca, nunca digas Me pica la ch**a En público En Chile No Poderoso Carismático Los de la mafia No Los de la mafia son súper choro Intimidante Generalmente alguien choro es alguien violento, agresivo Así... Ella es aún más exótica de lo que piensan Es rumana Vive en Japón Y está en Chile Y habla inglés Entonces chicos Ella va a despedir el video Y nos estamos viendo Ah, pues... Vă mulțumim Pentru că v-ați uitat la... Canalul lui Ignacio Și... Sper dacă vă place să... Subscríeți La... Cacat Da... Hasta luego Pa 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 Arigatooo O siiii O seo... O seo... En cari de caz... ¡Gracias!